Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Ya acá instalados. para vivir mientras ACFA sale a la cancha mientras ya está Social Moreno dos de los animadores de este torneo ACFA el perseguidor inmediato de Social Moreno y Social Moreno con puntaje ideal en un partido que promete y mucho ahí saluda ACFA, saluda Social Moreno los dos vienen de ganar en la última fecha como dije, Social Moreno con puntaje ideal con 12, ACFA con 10 que a esta altura comparte esa segunda posición con Fernando Cáceres pero Fernando Cáceres ya jugó en el día de ayer y ganó con la titular, con la de siempre con la blanca celeste ACFA se va a venir el sorteo, formaciones confirmadas va a venir el sorteo lo veo a a Chamorro, a Cristian Chamorro los dos 5, Chamorro y Daniel Alderete por el lado de Social Moreno formaciones confirmadas, ACFA saldrá la cancha con Jacob Ayambila en la valla la 2 para Nico Zavaré número 3 para Lucho Ledesma la 4 para Miguel Erazo la 5 para Capitán para Cristian Chamorro número 6 para Maxi Ojeda la 7 para Fede González la 8 para El Mosquito para Marcelo Arancibia número 9 para Gonzalo Fernández la 10 para Franco Aguirre número 11 para Brian Quispe mientras está haciendo el sorteo Banco de Suplentes Joaquín Tejera con la 12 la 13 para otro Joaquín Jarosik la 14 para Ayrton Liuso 15 para Edwin Aragón la 16 para Elias Tolosa 17 para Angel Oñate número 18 también Caiafa dirigido tácticamente por Daniel Cardoso se va a venir el partido por su parte Social Moreno con un tocayo con Javier Silva igual que yo el arquero de Social Moreno igual nos llamamos la 2 para Luis Lucero número 3 para Fleita 4 para Vargas 5 para el capitán Daniel Alderete 6 para Rodrigo Peralta la 7 para Enzo Amarilla número 8 para Leo Rodríguez la 9 para Fede Niedegar la 10 para Vareiro número 11 para Hernán 10 dirigido por Diego Ayunta Banco de Suplentes Leo Tawil con la 12 la 13 para Uriel Leal la 14 para Tiago Alderete número 15 para Joaquín Peralta la 16 para Tiago Ledesma 17 para Bruno McFarlane 18 Facu Medina se va a venir nomás el partido promesa de buen fútbol 2 que juegan y bien que hacen muchos goles así que no quiero cero en el día de hoy me niego a que haya un cero porque hay dos que como dije juegan más que bien que tienen muchos goles a favor que son dos animadores del torneo que en el anterior jugaron una final que ganó ACFA de muy buen equipo de muy buenos jugadores los dos lo vi a Social Moreno la semana pasada contra Fernando Cáceres quizás no en el mejor partido pero con individualidades que la verdad muy buenas ACFA lo sigo habitualmente así que también con un plantel con muy buenas individualidades con buenos jugadores de buen pie hay una pequeña demora veremos el árbitro fue a ver algo se mueven los jugadores para no enfriarse en la nublada tarde que parece de noche es tempranito pero parece noche sí porque está muy nublado vinimos con una leve resolana con un solcito que había ahora hace rato se transformó en el cielo totalmente capotado ahí vino el árbitro ahí fue a hablar del juez de línea a ver qué pasó cuando y sí creo igual que la semana pasada porque la la remera es muy parecida es igual la remera del arquero que la remera que tiene la remera titular de Social Moreno así que le van a poner ahí una una pechera de color rosa que le presta la gente de ACFA ahí ahí lo vemos al tocallo Javier Silva nada que ver no hay grado de parentesco nada mismo nombre y apellido para el 1 de Social Moreno delante del balón Conza Fernández va a arrancar no más el partido promesa de buen fútbol en el estadio Libertad la primera de ACFA todo acorde Conza Fernández que la va a tocar y va a arrancar no más la bocha hacia atrás para Chamorro y ya tenemos juego bocha hacia arriba allá en la primera el rechazo de la defensa en la primera la deja salir Fede González pelota lateral primeros segunditos de juego ya repone del costado Miguel Erazo hoy titular en el 11 de ACFA viene para Fernández quiere pero no puede Nico Sabare de cabeza Chamorro que la tira para atrás Maxi Ojeda que la tiene a la derecha cuidado que la dejó corta para Lucho Ledesma la meta adentro la para por ahí Hernández cuidado aprieta para atrás Silva que va a sacar saca Silva la bocha arriba entre el puntero y el perseguidor dos de los animadores de este torneo por el medio la tiene para Barreiro Barreiro al medio para el capitán para Alderetes la abre para la derecha primeros segundos de este partido primer minuto de juego la bocha por la derecha viene quiere desbordar por ahí se le fue descenso amarilla que recuerdo tuvo un muy buen partido contra Fernando Cáceres un buen baluarte un extremo tirado por la derecha juega muy bien tendrá que estar atento y Acfa saca Lucho Ledesma la bocha arriba la página de Mojito Arancibia quería poner por el costado Quispe pero no podía la bocha hacia atrás para Silva la hace circular dos que juegan por abajo dos que la manejan y muy bien así que no al revoleo del balón no quiero cero en este partido vuelvo a decir pero a veces pasa dos que juegan muy bien y todo a veces se cierran tanto que cuesta después abrirse el partido pero bueno veremos que se pasa en el día de hoy la tiene Peralta va Rodrigo la tira Nico Zavari primero Fede González que la toca sale Eraso pisa y salió para Chamorro para Fede la tiene González al medio viene de Taquito Chamorro corta atrás al derete tiró la bocha arriba quería por él Niederger por el medio bocha en el aire la tira Hernández corta bien por el medio Maxi Ojeda corta y sale pone bien el cuerpo va Maxi va Ojeda va no vale pica Fede González lo cortó justito por el costado Fleita era buena con dos rapiditos hoy Fede González por derecha Brian Kispe por izquierda dos rapiditos dos extremos rápido puso Quiere Franco Aguirre no la pudo parar bien y lo tocó justito a Rodrigo Peralta el FAO y el tiro libre dos minutos y medio del partido ahí primer plano para Luis Lucero que también tuvo un muy buen partido la semana anterior le estoy haciendo memoria ahora que los veo la verdad sacó todo de arriba de abajo viene el tocayo viene Javier Silva para darle el uno de Social Moreno viene el bochazo a la derecha arriba fue Lucho Ledesma que gana de cabeza queda ahí el rebote cuidado Niederger que la toca para atrás sale jugando Lucho Ledesma se le va un poco larga la cubre bien Niederger la toca para Alderete la va a abrir para la izquierda por acá viene el habilidoso por acá viene Vareiro la para y mira el panorama Maga la tocó linda para Peralta la va a meter al área centro que viene al área primer plano Dorico Zavaré del primero la saca la bocha arriba la corre Franco Aguirre la deja salir por el costado Franco Fleita pelota lateral pegadito al banco del suplete de Acfa donde ahí da indicaciones Dalil Cardoso el técnico de Acfa peina Niederger Nico Zavaré que quiere pone el cuerpo le gana Peralta engancha buena la de Peralta va al sudo lo tocó para el medio va Niederger pone bien el cuerpo la marca justito la viene para el costado y le va a dar le va a quedar de frente le va a dar Leo Rodríguez le pegó se le escapa gol gol de eso sea el Moreno no lo anularon ay 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 se agarra en la cabeza Fopsay bueno tanto tardío fue ¿no? cosecha tardía no efecto tardío respira Acfa se le había escapado a Jacob le había quedado el rebote era el primero pero levantó la bandera respiramos de nuevo esto sigue 0 a 0 pero un llamado de atención para la defensa va Gonzalo el que viene ahora viene Kisp se mete dentro del área la pelota el córner como arrancó el partido de parte de los dos dos que no especulan dos que salen a buscarla de buena manera Franco Aguirre que le va a dar desde la izquierda y ahora el que busca de arriba cuatro y medio con los once bajas hacia el Moreno Franco Aguirre que la va a meter está Gonzalo Fernández por atrás Chamorro que de arriba es una garantía está Nico Sabaré también marcado por Nidegger centro que viene al área arriba va pasó de largo nadie por atrás Lucero que va lo apura Chamorro la quiso hacer rebotar le rebotó nomás para el otro lado no para el otro lado quería apurar Fede González pero era para su Salmonero desde la izquierda desde ahí Franco Fleita que le va a hacer lateral arriba buscándolo a Nidegger una referencia y Fede González que va para Chamorro viene para el medio para Franquito para Aguirre le mete habilidad le tiró para Fede González justito el rechazo Nico Sabaré que la para para Maxi Ojeda al medio para el Mosquito para Nancybia Nico que la abre buena la bocha para Quispe quiere ganar la espalda Pico está habilitadísimo si Pico lo de atrás levanta la bandera amarilla pero estaba habilitado estaba atrás de él sale nomás por el medio con el derete la pisa el capitán sale el derete por ahí de primera la toca Hernández apura por ahí González Fernández la tira hacia arriba buscando la Peralta buena la marca de Erazo le pone bien el cuerpo buena la lucha va a hacer lindo duelo ese entre Erazo y Peralta al medio para Ojeda van a trabar traba duro abajo gana Ojeda se mete y se juega viene Fede González mete la diagonal la cambió toda linda para Quispe estuvo atento perfecto por ahí Vargas recupera la viene para Amarilla lindo duelo ese también va a hacer entre Amarilla que tiene habilidad y ahí Lucho Ledesma que va constantemente deberá estar atento no sé si podrá subir tanto en el día de hoy como lo tiene acostumbrado porque Amarilla es muy peligroso sacaba un rapito viene para eso para Amarilla atento que estuvo atento es Maxi Ojeda que van a tener mucho laburo por ese lado pues un extremo picante desde ahí desde la derecha Miguel Vargas que lo va a hacer el balón a donde se fue ahí ahora si volvió el lateral cortita la pide Barayro pisa y mira para 10 al derecha que la mete cuidado que viene a la área Nico Sabare cuidado que con el rebote el mojito de Ancibia que complementa la meten de nuevo otra vez Lucho Ledesma de derecha de primera a Lucero va y viene el balón la quiere Peralta la cabeza nomás picó va Lucho cuidado de primera la tuvo que sacar porque la apuraba Amarilla la busca Quispe va Aguirre le mete velocidad pica Fede tiene que meter el freno porque recién estaba ahí ahora si se acomodaron lo trabaron justito picó el mojito de Ancibia de cabeza apura Nidegger Ojeda que la abre para Lucho Ledesma la pisa lo marca por ahí Amarilla para Ancibia para Franco Aguirre toquete ahí en el medio la tiran adelante es larga había vuelto para atrás Barayro en Quispe la deja salir por el costado si señor 7 y medio 0 a 0 el partido sacará Silva de Zubaya saca Silva le arro la cancha directamente en el medio campo de ahí Lucho Ledesma que va a reponer para ACFA invicto puntaje ideal Social Moreno invicto también empató el primero frente a Fernando Cácer ganó los otros partidos ACFA primero y segundo la bocha que viene para Nidegger toca por el medio por ahí viene Fleita la cambia toda Pecho la durmió Leo Rodríguez la tiene Leo y ya lo ve Amarilla y ya la abre nomás y ya mira el área está Nidegger metido centro que viene al área arriba vaya Ico van así seguros en las alturas el 1 también vestido de verde sacó se apuró pero no fue buena recuperó Lucero Alderete la tiene viene para Vareiro pisa y va de Vareiro para 10 toca y toca en el medio Alderete que la tiene la tira de primera linda tres dedos a ver si llega Amarilla va a llegar nomás y lo encara Lucho Ledema traba bien Lucho lo traba no hay que dejarlo maniobrar apoyaron atrás centro de Leo Rodríguez de primera Ojeda complementa el mosquito a la Sibia y ahora que viene de contra se viene Franco se viene Aguirre le pica a Kispe por el costado a ver si mete el freno metió el freno ahora sí la pide Fernández lindo el centro para Fernández justito de frente el corte viene para Fede viene para González viene Fede en cara buena la marca bajando de Vareiro se tira la pileta Vareiro si lo había arrosado pero tiró toda la experiencia Vareiro tiro libre 9 minutos de un partido que arrancó con buen ritmo que arrancó como en un juego por ahora están cumpliendo falta el gol por supuesto Kispe que va buena la marca de Vargas por ahora prevaleció ante Kispe amarilla que se apoya atrás para Lucero mete la bocha arriba pica cuidado que Vanille pega el grito Jacob es del 1 que se queda con el balón tranquilo le dice Alain Cardoso el técnico de ACFA tranquilidad partido que se vive como lo que es como una final de los dos animadores de este torneo no solo de este sino de varios torneos hasta ahí bajó Peralta Fleita y Silva que va apura ahí hay que apurar la bocha arriba de frente a Lucho le desmala para y mira el panorama la tira para arriba no hay conexión no hay conexión no estamos precisos es verdad tendrá que tener precisión ahí en el medio presión arriba social moreno la bocha arriba picó ahí tiene que al franco aquí rejustito el corte da al derecha y se le filtraba por atrás apura Kispe Vargas de cabeza recupera el mosquito arancilla pone bien el cuerpo le quedó a Kispe pasa de largo todavía no entró el juego Kispe no entró el juego no está en juego ni de Garqueba está ahí apoya y pivotea linda la bocha para Peralta está habilitado no 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 solo perfecto no no me pareció no un metro un metro adelantado se queja pero un metro se queja Peralta porque a él le anularon un gol tiro libre el indirecto cuando llegamos a los diez y medio cero a cero el partido Nico Zavare que va a sacar el tiro libre el indirecto para Akfa se agarra Nico Zavare viene viene el bochazo va Nico el bochazo Nico peina Chamorro viene para el medio es pelota del uno pegó el grito se mete a Kispe estuvo atento Silva pide tranquilidad amaga a sacar saca nomás buscando la amarilla por el costado viene abierto por la derecha por ahí escuchó el Edesma por ahora estuvo atento que por ahora parejito no hay que dejarlo mover a amarilla Vargas que va a sacar cortita la pide Vareiro saca Vareiro peinó por atrás amarilla pica Ojeda que la saca bien la de Maxi picó y por ahí ganó diez zurdo tirado al medio buena zurda buena la marca del Mosquito Gran Sibia pelota al lateral en el medio campo justo desde ahí Miguel Vargas el número cuatro saca pica como mano del Edesma hubo mano de Lucho el Edesma tiro libre y la van a meter al área hubo mano tiro libre Rodrigo Rodríguez que la va a meter y de arriba lo va a buscar Sosel Moreno con Fleita que está por atrás con Nieder que va por el medio con Amarilla metido con Lucero que va bien de arriba lindo duelo buena altura de los doce está Vareiro para el rebote diez Peralta que se viene acercando como que no quiere la cosa doce y medio lo busca de arriba Sosel Moreno centro que viene al área pero el palo picó es pelota del uno estuvo atento Jacob estuvo atento Jean Villa que apura y saca buscando la Quispe que está libre por la izquierda atento al derecha en el relevo perfecto Edesma que la deja en cancha por ahí viene Franco Aguirre no la pudo parar pelota al lateral repone desde ahí Vargas saca Vargas buscando a Niederger lindo duelo ese con Maxi Ojeda rebotó Niederger en el número nueve lateral ahora es para Acfa pero para el medio cuidado que no estaba atento Chamorro Lucho Ledesma que la tiene se apoya atrás por abajo tranquilo jugamos dijo Maxi Ojeda con Niederger viene la presión alta ahí de Peralta miren hasta donde vino Peralta Sabaré que la tira pica de cabeza Chamorro perfecto está habilitado se viene de frente a la coma Fernández no llegó por poco casi casi fue buena la habilitación y ya rapidito juega Sosel Moreno no quiere dejar pasar nada Ojeda que quiere intenta un sobrerito no salió le cobró Fau a Maxi Ojeda que en lugar de rebolearla quiso salir con un lujo tirar la larga le dice claramente y si era para tirar la larga quiso salir con un lujo le dejó el codito arriba a Niederger y ahora el tiro libre será para Sosel Moreno acomoda a Jacob la barrera está Grazo está Aguirre Leo Rodríguez que tiene que poner varios y ojo el arco le dice Daniel Carlos tiene buena pegada el número 8 deberá estar atento porque me parece que le va a dar directo Vareiro en el arrugue ahora se va le va a dar Leo Peralta que va le va a dar al arco directo le pegó al arco desde ahí lindo el remate seguro el 1 perfecto pero deberá estar atento porque tiene buena pegada Leo Rodríguez el ex Ballester estuvo atento Jacob sale por la izquierda Lucho Ledesma levanta la cabeza y mira el panorama para el mosquito arancidio lo pula Niederger ahí es la presión ahí le mete la presión arriba la gana amarilla la pise la tiene la quiere hacer rebotar hasta ahí vino Quispe González que quería está atento Fede González pasó de largo y no llegó a ver si llega porque es rápido va Fede va González el apoyo para Eraso viene Miguel pegadito al banco de suplentes viene Miguel amaga Eraso bueno la de Eraso la levantó para Franco Aguirre de cabeza Lucero era para vos le dice ahí no entendió la que quiso hacer Aguirre saca rapidito de cabeza el rechazo pero el taque complementa le va a caer Eraso la bajó la meta adentro gana bien de cabeza le cae a Quispe quiere por ahí el bochazo arriba Fau de Quispe sí, sí Fau de Quispe cobró el tiro libre cuarto de hora 15 de los minutos tiro libre saca la Silva apura siempre buscando a la derecha amarilla atento la cabeceó viene por el medio Leo Rodríguez otra vez para amarilla la va a meter al área para Leo Rodríguez va Leo al medio Solito Paradis la tocó de primera para Nidegger estuvo atento Nico Zavaré pero es constante buscando la amarilla y a Leo Rodríguez se tiene por ahí lo erró ahí Lucero quiere Gonzalo Fernández quiere rebota dos veces en el pan de cuerpo la gana Lucero se recupera la tira hacia arriba ahí en el medio recupera Agfa por el medio no está preciso en el medio está fusionando la presión de Social Moreno deberá ir ajustar las tuercas entre Chamorro entre Arancibia la tiene que agarrar Aguirre un poquito en el medio Nidegger de espaldas buena la marca pelota lateral apura con Alderete al medio para Vareiro pecho y la tiró adelante estuvo atento Chamorro el capitán que sale con con Gonza sale con Fernández tirado atrás viene Fede González se viene Fede al medio otra vez va Gonza por ahí viene el cuerpo buena la de Gonza la tiró al medio no fue buena corta Vargas recupera Rodríguez giro y sale buena la de Leo se apoya con Vareiro de Vareiro que toca perfecto que parece jugar a lento pero cada vez que la toca a un compañero clarito arriba va de cabeza Ojeda otro cabezazo el mosquito Arancibia viene y ahora se presta en el balón la tiene mejor en el medio social Moreno de primera Vareiro sube por el costado la bocha arriba atento Sabaré de frente Aguirre que la tiene 10 contra 10 pone el cuerpo y gana Vareiro de buen partido la tiene Peralta va al zurdo mete la diagonal se apoyó en Leo de Rodríguez y le va a dar al arco va Rodríguez le va a pegar le pegó rebotó 8 contra 8 rebotó en el mosquito Arancibia quiere Quispe que dice no entró en partido Quispe Labrero solita para Vareiro mira el panorama la para y la va a meter centro que viene al área Fede González primero atento viene va Aguirre traba y gana buena la de Franco le agarraron Fao y Amarilla Fao y Amarilla si señor la primera en el partido primera para social Moreno para el capitán para Daniel Alderete y dije tiene que aparecer ahí Franco Aguirre para desequilibrar para tenerla ahí en el medio 18 los minutos la deja Franco se la deja Nico a Sabaré va a venir la bocha centro de Sabaré arriba la busca Chabor la bajó pone medio Aguirre solito entró fue Devere Cabezazo estuvo atento el 1 pero llegó Agfa y avisó saca rapidito como siempre buscando la Amarilla atento en el relevo Maxi Ojeda pelota es una constante buscarlo saliendo de atrás o el arquero constantemente buscándolo a la derecha de Arancía deberá estar pegadito ahí como una estampilla Lucho Ledesma viene al medio para Vareiro ya levanta la cabeza cortita para el derecha ya le pica ya le pica diagonal Peralta primero pasa por Fleita zurdazo de Fleita era cortito picó Nidegger está habilitado va a Nidegger por atrás se metió durmió la defensa Nidegger aprovechó era offside bueno era offside pero es un llamado de atención porque quedó parada la defensa como dijeron como diciendo ya está y llegaba Nidegger por atrás ahora sí estaba habilitado entonces cobró que se había ido perfecto no estaba habilitado yo pensé que me cobró offside no era totalmente lícita de frente Lucero que gana todo arriba traba Vareiro parece que ve a Fog dice que siga para Nidegger la apoyó bien le va a quedar a Varillas justito Lucho Ledesma complementerazo pelota al lateral 20 de los minutos movidito lindo el partido el lateral que lo va a sacar Vargas va a venir al área quizás para Nidegger puede ser cortita para Marilla la tiene por el costado obliga lo marca Lucho Ledesma la quiere hacer rebotar va por el costado se le fue a él perfecto por ahora lo tiene controlado es para marcar cerquita para no dejarlo dar vuelta porque en cuanto te diste vuelta o en cuanto se dio vuelta complica el extremo por derecha de Sosal Moreno uno de los baluartes del puntero saca rápido Jacob y ya está atento a la salida ahí apura Nidegger hasta ahí bajo buscarla Fede González el control no fue bueno pelota lateral pegado al banco de suplentes ahí que se ve la pelota ahí saca Sosal Moreno atento brazo pelota lateral avanza metros Franco Fleita FF el número 3 de Sosal Moreno saca Franco atento Nico Sabaré lateral o córner no lateral a córner entonces bueno córner perfecto Leo Rodríguez entonces la va a meter el encargado de la pelota parada va Lucero no va va el flaco que tiene buena altura y buen cabezazo lo busca de arriba 21 se metió ahí en el área tendrá que estar atento el Mosquito ahí Arancibe lo sigue para todos lados centro que viene al área pasadito arriba va la va a bajar Lucero la bajó nomás en el área mira su carrechazo le cayó a Vareiro le va a dar a Maga y le va a dar va Vareiro le abrió lindo para el costado la va a meter Leo Rodríguez mira el área la va a meter Leo centro que viene al área le cayó Peralte control sigue dentro del área no pasa el peligro otra vez para Leo sigue Leo no pasa el peligro a Maga y a Maga y la va a meter busca la derecha buena la marca cayó solito buena la marca Fede González sale Franco Aguirre le mete velocidad buena la de Franco pasó 2 y se viene de contra a ver si puede en esta viene Franco viene Aguirre linda la bocha para aquí está atento a Silva y justito atento buena la de Franco fundamental que aparezca apareció le metió habilidad de contra estuvo atento el 1 pero es esa ahí la de Agfa en la contra que lo maneje Franco que lo maneje Aguirre para tratar de buscar ahí es lo mejor la bocha arriba va amarilla ahora gana lo marca le pone bien el cuerpo buena la marca de Ojeda por el costado le cobraron Fau otro tiro libre cobraron Fau no pasa pero obliga no quiero ser reiterativo lo vi en el partido anterior que buena constante por derecha tiro libre tiro libre como siempre encargado de la pelota parada Leo Rodríguez por atrás está solito levantando la mano Fleita deberá estar atento Maxi Ojeda ahí levanta las dos como diciendo tirámela ahí Maxi Ojeda por atrás está Vareiro está Amarilla también está Lucero lo busca de arriba 23 centro que viene al área arriba va no salió Jacob de cabeza Chamorro rechaza y complementa la ansibia el mosquito que la saca hacia adelante Irazo que va pone bien el cuerpo va Irazo rebota en Lucero pelota al lateral saca Miguel saca Irazo del costado ahí repone Irazo para Jacob apura Niedegaer cuidado con Ojeda mete la presión sale con Lucho Ledema gana ahí la presión Fau ahí sí señor De Leo Rodríguez se lo lleva puesto tranquilo le hace la seña como diciendo despacito tranquilo a Leo Rodríguez a Fau de la Amarilla 24 ahora sí tiro libre atento a la presión cuando intenta cuando quiere Agfa salir de atrás jugando la presión alta del equipo del equipo de Social Moreno para impedir esa salida clara desde atrás Maxi Ojeda que lo va a hacer se demora el tiro libre bueno ahora sí Ojeda que la mete el bochazo arriba de cabeza perfecto la rechazó otra vez mire para el medio mire Fernández está habilitado dice que sigan mirándolo porque apareció tan solo estaba habilitado fue buena este Fede González ahora sí Fede está inhabilitado se lamenta Gonzá Fernández que lo vi tan solo que pensé que estaba en offside no estaba habilitadísimo tuvo el primero Agfa el tiro libre sacar a Silva las indicaciones de Diego Ayunta del técnico de Social Moreno vamos firmes arriba le dice a Lucho Lucero el número 2 sacar a Silva el bochazo que viene la busca a Vareiro de frente Chamorro mete con todo toca para atrás la limpia para atrás Lucero que la mete mía dijo Cantó Ojeda pecho y la tira a Redo Nuevo de cabeza a Vargas corta a Arancibia otro cabezazo más se lucha se mete ahí en el medio va Amarilla la tira adelante corta bien Maxi Ojeda de frente al derete Vareiro de primera con calidad gana de arriba Amarilla cuidado que se mete Nidiger por atrás pega el grito buena la de Jacob estuvo atento Jambila por ahora 0 a 0 sale con Zavare Akfa la bocha arriba atento la peinó por atrás Lucero que la saca afuera pelota al lateral se demora no vuelve el balón van a buscar esa porque las otras no deben estar en condiciones óptimas porque van a esperar que vayan a buscar esa no ahí viene otra y sacará Arazo cortita la pide por ahí Fernández quiere le metieron desde atrás le metieron a Gonza Fernández ahora sí Arazo que va a sacar la pedía Aguirre tirásela viene al medio para Fernández quiere va Fernández intenta cayó traba el Mosquito traba el Mosquito Nancybia sale para el medio le sale justita para Leo Rodríguez pero está solo tiene el bochoso le pica a Zavare se viene Peralta por el costado viene Peralta le mete velocidad se viene Nidiger por el medio levanta la cabeza centro que viene ahora sí Nico Zavare que sale para Fede González se le va a larga traba y la pierde la recupera Peralta va al zurdo va Peralta se apoya atrás en Leo Rodríguez tapalo porque le pega va Rodríguez amágalo ahora de nuevo para Vareiro tiradito paradito ahí maniobra va por un lado por el otro bueno la marca de Fede González lo agarró fue FAO pero ley de ventaja porque la tiene ACFA perfecto sale por el costado para Aguirre buena la de Aguirre ahí va ahí va si querés tirala ahora está en offside se metió perfecto metió la pausa justa viene Lucho Ledesma ahora sí mira el área tira lo que está Fernández centro que viene al área pasó de largo le va a quedar a Chamorro le va a quedar al frente tiró el centro le va a quedar a Aguirre la paró Aguirre se le fue un poco larga le va a quedar a Fernández la cima a la zurda le pegó el remate buena llegó ACFA estuvo ahí no le quedaba más a Aguirre no le bajaba más Fernández que le dio pero muy débil pero avisó y llegó a los 29 llegó ACFA arriba Maxi Ojeda se la regala Marilla gracias Mulo Vareiro la tiene linda la habilitación para Nidegger está habilitado nomás seguro Sheikko perfecto que Bocha le tiró en cortada tiene todo pero clarito Vareiro ya digo pareciera que jugaba paradito que fuera lento pero cada una que toca siempre un compañero siempre pero clarito saca a Jacob saca a Jambila la Bocha buscando a Quispe de arriba seguro Vargas hasta ahí bajo Amarilla le mete el Edesma buena la marca ahí es la presión va Aguirre quiere Aguirre traba Vargas se mete con todo gana Quispe pero todo leal traba pelota jugador viene todo quiere sacarlo cero atrás a Silva mete la Bocha arriba pica está solito Horazo solo solo le dicen parala y fíjate hasta ahí va Vareiro sale jugando Horazo por la misma la tira sí señor la Fede González va Fede ante la marca pica mete la diagonal buena la de Fede pide apoyo porque no hay nadie ahora sí gracias Chamorro el Mosquito Arancí tiró mano eso sí señor mano o la anterior cualquiera de las dos es para Acfa la que quiera cobrar o la mano o la anterior al Mosquito la que sea para Acfa el tiro libre el indirecto Tico Zavare que le va a dar media hora de juego cero a cero por la derecha Horazo en el área Gonzá Fernández Aguirre para meterse lo busco a Chamorro centro que mirá le pegó el arco pero fue buena buena la de Lico quiso sorprender casi casi pasó cerca me sorprendió a mí también le pegó miraba el ar y le pegó el arco fue buena saca Silva cero a cero el partido entre Social Moreno entre Acfa que es el local mejor dicho y Social Moreno Fado de Nieder quedó tirado tiro libre en directo la recupera el chamo el capitán y miro al ar y le busco a él que va muy bien de arriba allá va lo veo a Gonzá Fernández también metido ahora sí el bochazo viene al área viene por atrás Picó no va a llegar Kisperó se lamenta Nico Sabaré sacará Silva 31 y medio cero a cero el partido sale jugando Freita de atrás queda corto penalta que quiera está ahí bajó Nieder apoya la recupera Erazo Sabaré de primera va Fede González mano, mano, mano no pudo controlar y dejó la manito perfecto 32 en un partido parejo que va a ser fundamental también en cómo estén físicamente porque están metiendo trabando quién tiene más resto físico quién tiene mejor recambio en los pequeños detalles ahí va a estar el futuro de este partido Silva que va a sacar bochazo arriba fue buscando la Nieder de frente ven Nico Sabaré gana cae el rebote para Leo Rodríguez lo tapó justito Aguirre la saca Ancibia pecho y hasta ahí fue va Fede González va Fede le mete velocidad buena la de Fede le tiraron desde atrás volvía Nico Sabaré con el pecho Erazo Chamorro al piso Peralta ganó la corre Sabaré va con Nieder lo cubre Nico fue piso pero le quedó a Peralta le mete de atrás le va a cobrar empujón clarito el empujón innecesario el FAU estaba de espaldas esos fules de los defensores que a veces con la línea con todo Almerol empujón el FAU estuvo vivo ahí Peralta el número 6 y la van a meter al área va a venir al área vendrá al centro está Nieder está Vareiro por ahí como que no cree la cosa le va a meter Leo Rodríguez centro que mira cerradito arriba vaya con los puños complementa Aguirre le rebotó a Lucero lindo remate bien de pelota parada una pegada tiene Leo Rodríguez 34 una primera etapa movida de buen juego de los dos de dos de los candidatos Sabaré que la tira arriba pasó de largo para nadie está para Lucero la tira hacia adelante baja hasta ahí pecho de Vareiro de primera clarísimo la tiró para Amarilla gana Lucho Ledesma arriba la sigue teniendo Amarilla mete y se le fue Amarilla fundamental que no aparezca el extremo hasta ahora lo controló bien Lucho Ledesma saca Lucho había empujón contra el Mojito Lancivia clarito de Vargas lo tocó al lado estaba el árbitro que por ahora perfecto nada que reclamarle los fallos por ahora perfectos tiro libre Maxi Ojeda que lo va a hacer el bochazo que viene al área arriba va la peinó Aguirre atento Lucero pasó de largo la tiene Peralta la recupera Susana Moreno la tira para Níder es larga primero Nico Sabare que la recupera primer plano para el brazo tranquilidad pide para Lancivia la toca para Maxi Ojeda ya apura Níder sale Maxi se apoya en Lucho Ledesma de primera para Kispe la marca de Vargas estuvo atento va Kispe ahora sí a ver si puede aprovechar va Kispe le mete velocidad va Bryan engancha se olvidó se olvidó se olvidó se lo olvidó y Kispe no no pudo por ahora desequilibrar no entró el partido la tiró volvía bueno volvía Gonzá Fernández me clama Gonzá tranquilo sacará Silva 36 9 más el descuento para que termine la primera etapa de frente a Lancivia de cabeza Franco Aguirre retirado a la izquierda Alderete que mete el bochazo arriba Ojeda de cabeza complementa Lucho Ledesma quiere Lucho la mete de nuevo pica el balón la cubre con el cuerpo Kine Vareiro lo cubre por ahí Lucho Ledesma Lucho que sale va Lucho mete la bocha arriba de frente por ahí quería e intentaba va Aguirre parece que había afao dice que siga se apoya atrás sale bien jugando ahora en sí bien la limpia bien por ahí Fernández de Fernández para Chamo de Chamo para Erazo mira el panorama la tira bien al medio corta bien en el medio perfecto Leo Rodríguez sacará el lateral tranquile dice Heraso ahí va a sacar sacarazo viene para Fernández la tiene Gonza la polla fue de González no fue buena pelota al lateral saca el lateral Fleita la bocha arriba Benico Zavaré el tiro libre la van a meter al área va a venir al área centro que viene al área pasadito viene Lucero por atrás el rechazo justito de Max Ojeda compromete a Lucho Ledema por ahí la saca va Lucho la tira cortita se viene Quispe a ver si puede aprovechar esta le mete peralta de atrás viene Quispe le mete velocidad buena la de Quispe abriela para Fede viene González por el costado está habilitado viene González está habilitado va González lo tapó el arquero qué pelota bárbara qué pelota le sacó buenísima la jugada intenta por el costado va Vareiro sale Vareiro clarísimo jugando pero lo tuvo Akfa la diagonal de Fede González casi casi hasta ahí se tiró Nidegger mire dónde está mete traba Chamorro abajo perfecto buena la marca la tocó para el costado va Chamorro otra vez traba y pierde gana el Lucho Lucero le mete desde atrás le dejó la pierna va a ser amarilla a ver primer plano amarilla roja no amarilla pensé que era roja no no como tenía la amarilla ahí primer plano ahí le reclama Chamorro pero fue amarilla tiro libre Silva que lo va a hacer ahí viene el bochazo arriba buscando la amarilla de frente perfecto el Mosquito Arancibia pasa de largo la mete Vargas otra vez el Mosquito mete y va Varancibia la tiró ahora buscándolo a Fernández por el medio viene Fede González en cara y mira centro que viene el área pasadito viene Fede González pasó por toda el arco no pasa el peligro la tiene Fede busca apoyo va Fede va González se engancha buena la marca perfecta de Fleita rebotó en él sacará no más cuando falta poquito para que termine la primera etapa el bochazo que viene arriba de frente amarilla quiere poner por el costado pelota para quien cuando tenemos 40 el lateral que va a venir desde la derecha cortito para Vareiro 40 los minutos 5 faltarán viene el centro rebota en el compañero la amarilla complementa a Quispe cae hacia el medio para Franco Aguirre Franco la adelantó buena la marca de Alderete vio para Quispe de nuevo buena la de Aguirre traba y gana abajo buena la de Franco linda para Quispe es larga perfecto el corte de Fleita en el medio hasta ahí Lucho Ledesma queriendo anticipar metió y ganó buena la de Lucho arriba Vargas que gana se mete en el medio sale para 10 la tiró para amarilla atento buena el partido de Lucho Ledesma constantemente atento sale para Niedegar de punta la saca Ojeda tira iba Fernández tiene que obligar ahí la saca Lucero no se quiso arriba con el alquero picó gana Chamorro arriba pecho de Alderete la paró y la distribuyó linda la bocha y está habilitado Vareiro a ver si llega va por el costado se le fue el balón no dice todo Social Moreno si dice la jueza de línea el lateral que lo sacara Lucho Ledesma saca Lucho la bocha arriba quiere Quispe por ahí una mano bueno el tiro libre para Social Moreno lo bajaron un poquito al ritmo en esta segunda etapa la tiene Alderete ya la movieron marca Franco Aguirre se le quedó el balón la recupera Fernández tirado atrás otra vez recupera Alderete para Leo Rodríguez va Leo al medio para 10 pone a la del zurdo corta amarilla de espalda parecía que había mano no hubo mano si la mano también del jugador de ACFA el tiro libre que va a venir al área la jugaron rápido le pegó apuraron ahí sorprendió a propios extraños al remate la tocaron rápido para Fleita jugó la pelota salió desviada sale desde atrás Zavarés 0 a 0 el partido Dudoy la tocó mal al medio recupera Alderete va Vareiro de primera para 10 toca y toca perfecto buena Nidegger tirado a la izquierda centro que viene al área rebota en Fede González gana en el medio Alderete tiene un imán Lucero que la mete Zavarés de frente Erazo de complementa Chamorro Zavarés bochazo arriba pero no hay nadie arriba picó Quispe está muy metido atrás cayó Quispe parecía que había levantate le dice arriba recupera Fede González Alderete que le sacó todo en el medio la verdad Chamorro que va va Chamorro por el medio Fede González va Fede linda la bocha justito estuvo Lucho Lucero recupera Chamorro en el medio viva 43 falta 2 Valedesma mete la diagonal se la regaló Vareiro gracias devolución de tensión otra vez se la tiró Valederma lo marca Amarilla pica y recupera se viene Amarilla la tiró adelante viene para Nidegger picó y viene de frente viene Nidegger quiere enganchar para darle bueno la marcadera perfecto complementa el poquito a la encimio se la regaló Vareiro le pegó rechazó Geda justito estuvo ahí indecisiones imprecisiones de los dos va Fede González sale con el con el taco se tira abajo y gana la tiene Social Moreno la traslada para Fede Vareiro toca y toca vino bien para el medio para el derecha intenta pisa mete el freno toca la distribuye bien la limpia para Vargas lo apura aquí enganchó bien y salió buena la de Vargas la vino para Leo Rodríguez la marca de Ledesma a continuación buena la marca de Ojeda le gana Amarilla gana nomás y lo va a tirar al centro que viene al área atrás cortó Chamorro la bocha en el aire no se fue Maxi Ojeda que la saca va Lucho le demata ahí vino Quispe buena la de Lucho recupera abajo como se mete por favor viene de contra la bajó Aguirre se le fue largo el control la recupera 10 la tiene Social Moreno y aprieta en los últimos minutos otra vez para Amarilla a Maxi Ojeda bueno el corte abajo es la única que creo que ganó en la primera etapa Amarilla obligó Justito por la derecha vamos a entrar en el tiempo cumplido Vargas que va a reponer desde el costado para 10 para Vargas para 10 de nuevo el sur no se pone de frente la tocó cortito le va a dar Vareiro lo tocó para Leo Rodríguez la quiso levantar Justito a la marca que le va a dar y mire dónde está Gonza Fernández tirado como un volante el bochazo buscando la equipe buena la bocha atento Silva perfecto lo del 1 como un libre estuvo 10 puntos es lo del 1 perfecto Alderete se la regaló el mosquito Arancibia no quedó bien parado tengo tiempo cumplido hasta acá llegamos terminó la primera etapa señores 0 a 0 el partido